Y vamos a Ciudad del Este, increíble, nuevamente incidentes protagonizados por Celso Miranda, el concejal más conocido como Quelembú. ¿Qué sucedió? Ampliarnos por favor esta información. Rosana Villalba, buenas tardes. Buenas tardes. Este nuevo incidente ocurrió en la Municipalidad de Ciudad del Este cuando en el marco de un censo y reorganización del cuadro de personal a cargo de la directora de Recursos Humanos, Yolanda Paredes, pretendía realizar justamente este trabajo con los funcionarios y la intención era llevar por grupos hasta un predio de la institución municipal que no queda muy lejos del edificio de la municipalidad, ya que había informaciones de que gran parte de los contratados eran lo que comúnmente se conocen como planillero. Gracias por ver el video.